espero que esté que están aquí a la entrada están aquí a la entrada y me marcan para arriba sube sube aquí sube aquí sube aquí sube por aquí corre alber quieto corre alber corre la pierna y la van a sacar al barrio está a punto de salir para arriba quieta estrella mira las dos parras no no allí está allí y corre aquí allí allí está a punto de salir por la linde sin hacer mucho ruido venga está ahí a 10 o 15 metros ah 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 quieta, quieta estrella está deseando salir bueno, vamos a descorrer en una escopeta tira para adelante, para adelante para adelante que la chula marca quieta estrella, quieta chula, quieto quieto quieta estrella marca que está aquí en esto a ver si va a estar ahí debajo de esta encina te estás pasando desde ahí retírate un poco que la puedas ver para un lado y para otro no sé dónde tengo el trasto ha ido a cortarle por allí con que de puta madre a ver, al ver que va a estar debajo la encina esta que están ahí medio tumbadas venga, que llega ahora para cortarle el trasto por arriba vale va la lleva al trasto ahora la ha dejado el trasto la ha dejado trasto 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 cobrado la ha cogido la ha dejado la ha cogido la ha dejado está allí Sí, sí, la ha mordido Y la ha dejado Venga ahí, vea cómo estaba aquí debajo Vea cómo estaba aquí debajo Eh, pues ha salido así Pero estaba aquí debajo, ¿no? Sí, sí Bueno, allí, aquí estaba Se va corriendo para salir para aquí, para arriba Estrella, estrella aquí ¿Dónde está? Aquí, aquí delante tuyo Estrella Aquí, aquí la dejas Trae trasto, trae trasto Muy bien, muy bien, mi niño Ven aquí, muy bien, dámela Dámela antes que te la quite Toma, aguanta, cometa Muy bien, muy bien, dame, dame Dame trasto Estrella, estrella, mira Mira, estrella, trae estrella Trae estrella Trae, trae Trae, trae Trae, dame El trasto le va a cortar Porque la ha tenido que pasar por el lado Cuando ha entrado el trasto ha entrado por aquí Ha entrado por aquí Pero se la ha metido por aquí abajo Y la ha hecho saltar Se venía moviendo para arriba Se venía moviendo para arriba Gracias por ver el trasto ha entrado por aquí Gracias por ver el trasto ha entrado por aquí